¡Muy buenas a todos chicos! Soy... RRIVENGEKILLER Y bienvenidísimos A un nuevo combatazo temático En esta ocasión Vamos a estar utilizando un equipo De Pokémon fósiles Fósiles sin fósiles No se puede tener progreso por unos huesos Mossos Es una escena que me hace muchísima gracia Una de mis escenas favoritas de una de mis series Favoritas y evidentemente Tenía que estar aquí, seguro que vos Vosotros también la recordáis Me ha tocado contra Sara Y Sara parece ser Que le encantan los Pokémon legendarios En concreto le encantan los Pokémon Legendarios baneados, ¿vale? Como bien puede ser la Legia Barredora Como puede ser Giratina para dar hostia Seminar, sabiendo que va a salir Por fin su remake Y tenemos tanto a Zacian Como a Kaiogre Sabemos que no puede ser Kaiogremont Ya que falta cierto orbe Primigenio, pero este Zacian es más que posible Que esté cortando la tarta De mi primera comunión Es posible que se esté comiendo Una X Voy a comenzar con Armando Buya O sea, yo lo siento Pero voy a empezar con Rocas Y a chuparla, ¿vale? Me da igual con quién comience él A ver, me da igual Me da igual Entre comillas, me da igual Pero tengo ligeras ideas Porque el equipo de fósiles Si bien es cierto Que es débil A muchas cosas Entre ellas Zacian Porque estamos hablando De Pokémon De tipo roca Aunque sea débil A Zacian Hay ciertas cosillas Que podemos pasar por alto Y sobre todo trolear Ahora bien ¿Cómo voy a derrotar a Zacian? Pues no lo sé En mi equipo el esc... Madre mía Madre mía Pues... Os iba a decir una cosa Creo que me va a barrer, ¿vale? Creo que me va a barrer Y mucho, además Fósiles Imbósiles Os iba a comentar Que mi equipo Está preparado Exactamente Para todo Menos para Zacian Porque de facto Lo que quería era Quizás meterle El Scarf A este Pokémon A Arkeops En lugar de a Caputo Porque Caputo Es más lento Que Zacian Comiendo rabo ¿Vale? Entonces Caputo Siendo Scarf Obviamente, ¿no? Teniendo el pañuelo Erección Entonces aquí Vamos a tener un problema Porque no sé De qué manera Puedo vencer a Zacian Aunque se me está ocurriendo Una Solamente Una Pero sigue siendo Jodidísimo O sea, en verdad Esto es extremadamente Jodido Voy a tener que sacrificar Si es que sobrevivo Por lo menos sé Que no me va a meter Golpecítrico Cuidado Está más uno Súper eficaz Y full defensivo Físico aguanta Una No sé cómo Pero igual Joder 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 Es que no he aguantado Ni una Tío Es que no he aguantado Ni una Y soy full defensivo Físico Full defensivo Físico Puto Zacian No, ahora en serio Me tiene que tocar Zacian Contra el equipo Joder Es que Es que esto parece Una puta broma Esto parece una puta broma Una puta broma Dejadme mirar una cosa Rapidísima Porque necesito verlo Cuanto antes Vamos allá Necesito hacer los cálculos De velocidad Por si me puedo bostear Por si no me puedo bostear Espérate Qué cálculos Mira Chicos Qué cálculos Qué cálculos Cálculos renales Rompecoñazo A chuparla Rompecoñazo Y a chuparla Venga Vamos para allá Hostia Vamos Dame, dame Zacian Dame Dame que te estoy mirando aquí Con unos ojos de lagartillo A ver si voy a ser el reptiliano yo Cuidado Que puedo tener yo el control del mundo A bocajarro De puta madre De puta madre El tío O la tía Sara Vio que no era Este si me mete crítico Antes digo que no me puede meter crítico Porque tengo armadura batalla Antes me mete golpe crítico Cuando no tengo armadura batalla Pero que broma es esta Me saca el mayor Pokémon Counter De todos los fósiles Cuantos existen Y me mete golpe crítico En cuanto puede Mira Vete a tomar por culo Vete a tomar por culo Madre de dios Menos mal que ha hecho a bocajarro Porque se ha bajado la defensa Me acabo de bostear Bastantito Y ahora con surf Creo que puedo darle KO Creo Bueno creo En verdad no lo creo Pero vamos a confiar ¿No? Os comentaba Que no necesitaba hacer el cálculo De la velocidad Porque tengo armadura frágil Entonces como se que me va a atacar Por la parte física Pues eso Se que me voy a bostear El triple El cuádruple Y el sextuple De hecho estoy a más A más 4 A más 4 en velocidad Que es una auténtica locura Eso sí A defensa La tengo por los suelos Pero estoy a uno de vida Con lo cual Pues a ver Me la refanfinfla Un pocardo Vamos con Surfar a mí Surfar a ti Y Zacian La vio venir En verdad no No la vio venir Así que para tu puta casa Zacian Bien coño Bien Menos mal Porque yo no sé Si a menos 1 O mejor dicho No sé si neutro Iba a poder cargarme Al Zacian En cambio Así a menos 1 Hemos podido Colársela Como si estuviera Cantando un tuno Entra Caio Gredándolo todo Que has hecho Este fin de semana Caio Que te veo Te veo los ojos mal La verdad De hecho los tienes Alicaídos Y además de verte Muy mal Me estás Embadurnando De algo que no me gusta Porque Esto es Este agua es amarilla Uy Es como mis gafas Amarilla Uy Caio Caio Que está cayendo Caio Ay Caio Amigo mío Podría cambiar Y meter el colector Pero no lo voy a hacer Vale No lo voy a hacer Porque Bueno Como Deathfowder Quizás me sirviera Bastante este Omastar Pero Quizás no De hecho Giratina debería haber tenido Sombra Debería haber entrado Con Giratina Ha entrado con este Pokémon Afro Que me hace Pulso Primigenio Y Ahora sí que le voy a poder Meter el colector Es que no me la podía jugar A que me hiciera Trueno Vale Porque También podía ser Bastante probable Que hiciera Trueno De hecho Sería inclusive Lo normal Que hiciera el Truenillos Locos Sabiendo que tengo Un Pokémon con Colector Y sabiendo un montón De cosas más El Trueno Sería lo obvio Pero bueno Ha decidido Que no Ha decidido atacarme Con Pulso Primigenio Que sería poco eficaz También Bueno Sería neutro Contra Contra Umastor Pero da un poquito Igual Vamos con reserva Porque estoy casi convencido Que no vas a ver Que tengo colector Y como no lo vas a ver Voy a ganar un turno gratis Esa es la idea Ganar un turno gratis Vale Si lo sabe Si lo sabe Si lo sabe Si lo sabe Cuidado 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 Menos mal Menos mal Porque cuando suena Un rollito Rollito hielo Yo me acojono No os voy a engañar Me acojono una barbarie Porque al final Sé que de vez en cuando Me van a ir congelando Y claro Cuando estamos en un combate Sobrado Me da igual Pero cuando estamos Combatiendo contra cuatro uber Pues La cosa La cosa se pone tensa La cosita Sinceramente Te voy a recuperar Porque no me fío Para nada De los golpes títricos Así que vamos a usar Recupera Choni Y nos vamos a poner Prácticamente a full Y luego podemos Seguir bosteándonos De hecho este callogre No creo que esté Demasiado cómodo Sabiendo que me he bosteado Sabiendo que me puedo recuperar Sabiendo que tengo Colector y un largo Etcétera De facto creo que Antes se ha pensado Con que atacarme Precisamente por este Pokémon Por el colector Quizás Aunque vuelvo a recalcar Lo lógico y fundamental Era usar el trueno Porque le sale gratis Porque no puede fallarlo Porque está lloviendo Y un larguísimo Etcétera Es que me afecta Todo el equipo No tengo a nadie De tipo tierra Al menos que yo sepa A no ser que ahora mismo Me haya inventado Un Pokémon de tipo tierra Por favor Escúchame Sara Puedes dejar de hacer Time stall Lo cierto es que te lo agradecería Bastante Porque ya me está cayendo Una meada encima Vale Lo había hecho sin querer Lo había hecho sin querer Chicos El rayito hielo Fue una falsa esperanza Chicos Vale 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 Bien Me sirve Me sirve Vamos con reserva Número 2 El reserva Del gran Vinito Sigue con el rayito hielo Ahora si que no se lo piensa Yo veo a mi que a lo mejor estaba buscando Que clase de habilidades podía Os lo dije Os lo dije Os lo dije Es que siempre me congelan Tío Yo soy el ser humano Con peor suerte de la historia Ay, 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 ay No me hagas esto No me hagas esto Lo barret Por favor Descongélate Ya Por favor Te lo pido Amigo mío Te lo pido Perfecto Muchas gracias Joder Que juego troll Es que el juego es super troll Coño Además si me congelan Y está cayendo el agua No más que me descongele Tío Porque está cayendo el puto agua No me jodas Ya sabéis que para descongelaros Podéis utilizar el escaldar Recibir también el escaldar Recibir movimientos de tipo fuego Y luego hacer cierta clase de movimientos También de tipo fuego Como fuego sagrado Bueno Como chorra de vapor Que no es un movimiento de tipo fuego La verdad Como rueda a fuego Y etc No demasiados No son todos Ni muchísimo menos Recibirlos Sí Vale Pues tenemos el vino Gran reserva Ahora mismo Cada vez está costando Más dinero Ostias Vale Esfera oral No pasa nada No pasa nada Tuda Uy Que bien aguantamos Que bien aguantamos Ese gran reserva Ese gran reserva Tenemos 30.000 años En la bodega Bocopa Con lo cual Este vinito Va a valer 69.069 euros ¿Quién lo va a pagar? Giratina ¿Lo vas a pagar tú? Pues te voy a decir una cosa Giratina Lo vas a pagar Lo vas a pagar bien caro De hecho Porque Cradily Se está cabreando Se está cabreando Mucho Bueno Si barro con Cradily De verdad Tengo que hacerme un olifán Sin subir una Una pajuela Sinceramente ¡No! 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 Sería espectacular Poder barrer con Cradily A un equipo De casi todos Los Pokémon baneados Es verdad que Zacian Se fue para su puta casa ya Con lo cual Digamos que la amenaza Fundamental Ya no existe Pero Joder Pero igualmente Coño Que está Giratina Que está Cayogre Etcétera Está la Legía Tenemos a Balanchita Contra la Legía Está la Legía por ahí Tal y cual Y luego Este cabro en Afro Me está atacando Con Esfera Aural Debería Hacer algo En cuanto antes La Legía debería tener De hecho Tóxico Y E intentarlo Intentar colarme el tóxico También cuanto antes Probablemente no se le esté ocurriendo Pero oye Si a mí me dan los turnos Chicos Si me dan los turnos A mí Me la suda Como sé que en algún punto Me va a meter el golpe cítrico Porque yo siempre que estaleo un poquito Pues me acaban metiendo golpe cítrico Como sé que va a ocurrir Me voy a recuperar Me voy a poner prácticamente a full Y ahora sí que sí Vamos a utilizar El último Danza Espada También os voy a decir una cosa Para esta estrategia Suele venir bastante guay Tenerlo con ventosas Porque así no se puede pirar Del campo de batalla Nos pueden utilizar Un remolino Un rugido Un colada dragón Etcétera Vale No os pueden echar Porque os pegáis al campo de batalla Pero bueno Creo que Sabiendo que son casi todos De tipo roca Ahora va a reaccionar Sabiendo que son casi Todos de tipo roca En lo normal es llevarlo con colector Vale Porque en la mayoría de los casos Me va a beneficiar Defenderme del agua Bastante Entra Willyrex Ha pensado tanto En los últimos milenios Que se le ha puesto un cerebro Como si fuera un caracono Espectacular Willy Madre mía Willy Avalanchita contra Willy Oh bueno ¿Qué tienes para darme? Por cierto Bola de pol Ah sí Échame una bolita amigo Échame una bolita El tío La tía Vio que era súper épica Hostias 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 Que se viene Se viene la barrida Se viene la barrida Bueno 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 Recuperamos vida Con los sapling Que están de buen ver Están de buen picnic Los pobres vamos a pensar Que no tienen nada Que no tienen ojos Que no tienen espíritu Almas Sentimientos Ni nada por el estilo Que son medio robots Y nosotros nos alimentamos Y nos recuperamos tranquilamente Pues otra avalanchita Y Kyogre se va a ir Para su casita No No Yo quería que vierais un sweet Quería que vierais un sweet Por lo menos haber intentado Hacer el dynamax Y claro A ver que se retire Está bien chicos Está bien No pasa nada Pero Pero a mí Claro Como creador de contenido Siempre os lo explico A mí me jode un huevo A mí me da igual Que se retiren A que tiren de cable El caso es que el combate De tipo volador Por lo tanto Es débil a la roca Yo tenía avalanchita Súper eficaz Golpeando con el stab Estando a más 6 En ataque físico Lugia No podía hacer nada Giratina No podía hacer nada Tapu Cocaina No podía hacer nada Y evidentemente Kyogremon con rayo hielo Lo único que podía hacer Era congelarme Que quería que lo volviera a intentar O sea Me ha metido Crítico de abocajarro Me ha congelado Del segundo rayo hielo Y aún así No ha podido vencer A mi pedazo De equipo fósil ¿Por qué? Pues porque he usado Una buena estrategia La verdad O sea Es que El combate Yo quiero que lo veáis Porque Joder Ha sido buen combate He salido Bien Relativamente bien Para poder colar las rocas Luego he reaccionado Mucho mejor Sabiendo que tengo Armadura frágil Sabiendo que tenía La banda focus Y me podía bostear Él se ha bajado Las defensuscas Con lo cual Hemos dado one hit Que yo Luego a partir de ahí Aprovechamos lo que pudimos Nos ha congelado De rayito hielo Y nos hemos bosteado Como Dios nos ha dado A entender Nos ha valido Bastante Bastante bien Pero No hemos podido Concluir La misión De todos modos Lo dicho Creo que es bastante Espectacular Haber salido De esta De la manera Que hemos salido Así que me gustaría Que veierais Este combatillo Y ahora me ponga A grabar otro Y ya veréis El segundo combate Un combate más completo Por así decirlo Dios quiera que salga Porque es que a veces Estoy grabando horas Y no sale ninguno Pero Dios quiera Que salga Un combate completo Y lo podáis ver De este equipo De fósiles Inbósiles ¿Vale? De hecho La intro va a ser igual Porque lo de fósiles Inbósiles Para mi es un auténtico Mito Espero que os haya gustado Ya me comentaréis De hecho Esto para mi también Es importante Sé que muchos sí Pero a muchos ya os conozco Si no gente Que tal vez no esté tanto Por los comentarios Que no conozca muy bien Como piensa Y demás Me gustaría un poquito Saber Que pensáis acerca De esta clase De contenido ¿No? Esta clase De combates Si os gusta verlos así Sabéis que iba a barrer Tal y cual Pero bueno Se ha retirado Entonces no lo podemos ver Pero subirlo igual Si preferís otra cosa Etcétera La verdad que vuestra opinión Ya sabéis que es importante Aunque yo No os voy a engañar Subiendo vídeo diario Y el día Teniendo 24 horas Editando Haciendo todas las miniaturas Contestando todos los comentarios Estando pendiente De todas las redes sociales Más la poca vida Que me queda después Es complicado Que siempre pueda buscar La perfección ¿No? En cada vídeo Es muy difícil Se tiene que dar La verdad Pero bueno Ya sabéis que yo me esfuerzo Al máximo Por lo menos ¿No? Todo el tiempo límite Si estoy de 4 y media A 9 de la noche grabando Pues durante todo ese tiempo Voy a buscar que se haga Lo más perfecto posible Si por desgracia No sale Que muchas veces no sale Pues tampoco Tampoco puedo hacer magia No depende solo de mí Depende también De los rivales Que nos estén tocando Tenéis abajo en la descripción Todas y cada una De mis redes sociales Por si me queréis seguir Desde mi canal de Tui Plataforma Streaming Alternative Pasando por mi servidor De la discordia Mi propio twitter E instagram Para que no os perdáis Ningún vídeo diario Ni tampoco ningún directivity Ahora sí que sí Gracias por acompañarme Hasta el final Y nos vemos Cuando queráis Hasta otra coño No ¡Gracias!